La criminalidad no da tregua en el Estado de México. En las últimas semanas se han registrado diversos crímenes que están relacionados con dos grupos delictivos que operan al oriente de esa entidad. Durante la mañana del martes, en el municipio de Nezahualcóyotel, vecinos de la colonia Bosques de Aragón reportaron un vehículo sospechoso. 4. Dentro se encontraban los cuerpos sin vida de cinco hombres y una mujer. Todos presentaban impactos de bala y señales de violencia. El grupo Fuerza Antiunión se adjudicó el crimen con un mensaje escrito en la puerta del vehículo. 5. Autoridades indican que podría ser un ajuste de cuentas. Foto, FNKTPEC, fueron arrojados los restos desmembrados de dos hombres frente a una vivienda en la colonia Renacimiento de Aragón. La zona es señalada por los habitantes como un punto de venta de drogas. A este hecho se suma la ejecución a tiros de dos hombres en la colonia México Independiente. En el lugar fue colocada una cartulina atribuida a Fuerza Antiunión. Según la Procuraduría Capitalina, Fuerza Antiunión se disputa el control del narcomenudeo con la Unión Tepito. La pelea por el control del narcomenudeo dejó al menos a diez personas muertas. Foto, UDGTV, ¿Qué está pasando con el Estado de México? La delincuencia que se presenta en la CDMX se ha expandido hacia el Estado de México, específicamente en la zona oriente del Estado. Los municipios más afectados son Ecatepec y Nesahualcoyotel, los cuales presentan un aumento de criminalidad por los grupos delictivos que se han expandido en las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa, asterisco con información de reforma. Podría interesarte, crónica de la jornada electoral en ojos de una funcionaria de casilla. Estas fueron las reacciones de los líderes del mundo sobre el triunfo de AML o Andrea Guzmán. Traducido por Marie Arias